¿De dónde eres? Yo soy colombiano. Bienvenido. Encantado de conocerte. Ah, gracias. ¿Y usted en qué país está? ¿En un país árabe? Sí, sí. Soy de Jordania. Ah, Jordania. Qué bien. Sí. ¿Qué hora es en Jordania ahora? Son las diez o once. ¿Las once? Sí. ¿En punto? No. No, en punto. ¿Faltan nueve para las once de la noche? Sí, sí, sí. Ah, bien. Aquí en Colombia faltan ocho para las cuatro de la tarde. Pues, ¿qué hora es? Esa es la hora. Faltan ocho para las cuatro de la tarde. ¿La hora? Sí, esa es la hora en Colombia. Tres y cincuenta y dos de la tarde. Sí, sí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo, yo soy guarda de seguridad en un edificio de apartamentos. Qué chulo. Sí, sí. ¿Dónde has aprendido español? Estoy aprendiendo español en una universidad en Jordania. Se llama Al-Bait. Ah, bien. ¿Y qué estudias en esa universidad? ¿Solo español o estudias algo más? Pues, estudio idiomas modernos, como español e inglés, en el mismo tiempo. Ah, qué bien. ¿Y tu idioma materno es el árabe? El árabe. Sí, el árabe. ¿Y tú qué sabes hablar árabe? No, no, no. Para nada. No sé ninguna palabra árabe, pero me gustaría algún día aprender árabe. Si quieres aprender árabe, te ayudo con gusto. Ah, gracias. Muy amable. Por ahora estoy solo aprendiendo inglés, francés, italiano y portugués. Qué talentoso eres, ¿no? Ah, gracias. ¿Y cuánto llevas estudiando lenguas modernas en esa universidad? Pues, estoy en el cuarto año. Ah, ¿y cuántos años dura la carrera? ¿Cinco? No, cuatro. Ah, ya vas a acabar. Sí, sí. Este es el último año para mí. Ah, ¿y cuándo es la graduación? ¿Habrá en diciembre? Algo así. Ah, bueno. ¿Y por qué escogiste español e inglés y no otro idioma? El español es mi pasión, ¿no? Ah, qué bien. Porque me gusta la cultura española y la gente de España, de América Latina. Y, ¿vas a viajar a alguno de estos países de Latinoamérica o a España? Sí, pienso en viajar a España algún día para cumplir mis estudios, ¿no? Es muy importante cumplir el certificado de máster. Ah, ¿quieres obtener un máster en qué? ¿En español? ¿En la enseñanza del español? Sí. Ah, bien. ¿Ese es tu objetivo, enseñar español? Sí, me gusta aprender e enseñar español a la gente de mi país. Ah, muy bien. Muy buen proyecto. ¿Y piensas enseñarlo online o en alguna universidad o institución? Online no. En una universidad o colegio. Ah, bien. ¿Y pagan bien a quien hable español como profesor que enseña español en tu país? Sí. Ceden mucho dinero para los profesores de idiomas modernos, como italiano, español y francés. Ah, qué bueno. Qué bueno. Pues, ¿tu español se siente bien? ¿Se escucha muy bien? Gracias. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer mañana, domingo? Ah, mañana tengo que ir a la universidad porque tengo clases, clases de español. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y qué días descansas entonces de la universidad? No te escucho bien. ¿Puedes decirte, por favor? ¿Qué día descansas de la universidad? Ah, solo en el jueves. Ah, ¿sólo los jueves? Sí. ¿Sólo los jueves? ¿Y cuántas horas al día estudias en la universidad? No entiendo. ¿Cuántas horas al día estudias en la universidad? ¿Dos, tres horas, cuatro? Ah, tres horas o cuatro, casi. Ah, bien. Y a veces me siento con mis amigos en la uni y tomamos café juntos. Ah, ¿te gusta el café? Sí. ¿Es esa tu bebida preferida, el café? No, no te escucho. ¿Puedes repetir? ¿Es esa tu bebida preferida, el café? Ah, el café y Nescafé. Ah, el Nescafé. Sí. ¿Y tú? ¿Qué te gusta? Me gustan más las hierbas aromáticas que el café. Ah, qué bueno. El café me da insomnio algunas veces. ¿Cómo? El café me da insomnio algunas veces. ¿Insomnio? Oh, vale. Te entiendo. Si lo tomo después de mediodía, en la noche no puedo conciliar el sueño muy rápido. Y, pues, pues, no sé. Entonces, ¿practicas tu español todos los días en la universidad? No lo practico, porque no hay gente que le gusta hablar o que tiene miedo de hablar, no sé. ¿Pero no practicas con tus compañeros? ¿Con los otros compañeros que están aprendiendo español? Mis compañeros no les gusta hablar. ¿No? ¿No? Sí. O sea que, entonces tú debes de tener mejor nivel que ellos, porque tú, a ti, si no te da miedo hablarlo. Así, sí, estoy buscando a gente que le gusta hablar y le gusta practicar español. ¿Y dónde la buscas? Por HelloTalk. ¿Lo conoces? Sí, lo he utilizado algunas veces. Sí, a veces utilizo HelloTalk. Sí. Hay gente que quiere aprender y practicar español. Sí. ¿Has usado Clubhouse? También es buena para practicar. ¿Cómo se llama? Clubhouse. Clubhouse, sí. Lo tengo en mi móvil, pero no funciona en mi móvil. ¿No? ¿No funciona? No funciona. ¿Y qué celular tienes luego? ¿Cómo? ¿Qué celular tienes luego? No entiendo qué quieres decir. ¿Celular? Acá en Colombia utilizamos más la palabra celular que móvil. Es lo mismo. Nova 7i. ¿Cómo? Es Hawaii. ¿Es qué? ¿Qué? Huawei. Ah, Huawei. Sí, sí. Nova 7i. Sí, sí. Ah, bien. ¿Pero raro? Sí. No sé cuál es el problema. ¿Y has instalado y desinstalado la aplicación varias veces? ¿No te funcionaba? Sí. 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 No sé cómo se dice. Ah, lo he intentado muchas veces. Sí. Lo he intentado muchas veces. Pero, pero la aplicación, pero la aplicación se deja instalar o no se deja instalar. No sé cuál es el problema. No sé cuál es el problema. Lo tengo en mi móvil, pero no funciona. No funciona. Sí. ¿Quién sabe qué pasará? No sé. Vas a tener que cambiar de móvil. No, no, no. Mi móvil es nuevo y es moderno, ¿no? ¿Cuánto hace que lo compraste? ¿Cómo? ¿Cuánto hace que compraste tu teléfono? No sé cómo se dice en español. One hundred and eighteen. Ah, no, no. That is the cost. That was the cost, right? Talking about how long. Did you get your cell phone? Ah, vale. Antes de un año. Ah. Antes de un año. Sí. Lo he comprado. Lo compré, ¿no? Sí, lo compré o lo he comprado. Sí. Ah, antes, menos de un año. ¿Cuánto tiempo será? ¿Menos de un año? Sí. Menos de un año serían once meses, diez meses, nueve, ocho, tres, cinco. Sí. Mi móvil es sin servicios de Google. ¿Tu móvil es qué? Sin servicios de Google. ¿Sin servicios de Google? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Porque la empresa de Huawei y Google tienen muchos problemas. ¿En tu país? No. Por el mundo. Sí. Sí. Y los nuevos móviles no tienen servicios de Google. Entonces, ¿qué buscador utiliza? ¿Otro? ¿Qué buscador? Se llama... Se llama Huawei Browser. Ah. ¿Ellos tienen su propio buscador? Sí. Tienen propio buscador y otras aplicaciones. ¿Y usted es el chico de la foto? Sí. Ah, bien. Muy guapo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tomaste esa foto? ¿Dónde te la tomaron? ¿Dónde estabas? En la uni. Ah, en la U. En la uni. Sí. ¿Tienes barba? ¿O tenías barba en esa época? No es una barba. Es un... Es un bigote, ¿no? ¿Bigote? Sí. Pues yo veo algo de barba por aquí. Se alcanza a ver algo, ¿no? Y el bigote, por supuesto. Sí. Sí, yo a veces cuando tengo tiempo libre, hago... Comparto un link en Zoom y a ver quién está por ahí para practicar un poco. Alguien que quiera hablar. No sé. ¿Dónde está el registro? ¿Cómo? ¿Dónde está la gente? ¿El registro? No, no, no. Solo has aparecido tú. Ya llevo 34 minutos. A veces la gente... A veces la gente le da miedo hablar. De pronto son muy principiantes. Entonces, por lo general sienten temor de aprender o de practicar un poquito. Ah, vale. Sí, ya los niveles intermedios ya son más, más valientes. Con niveles avanzados. ¿En qué niveles estás? Creo que en P1. ¿P1? Sí, P1, P2, algo así. Sí, yo más o menos en P2, yo diría que P2. Pero tengo muchos, muchos problemas en hablar. Sí, no, no, pues no, no, no he detectado muchos. Pero tengo que seguir practicando. Ah, sí, eso pasa con los idiomas. Toca practicar todos los días. Entre más practiques, entre más practiques, mucho mejor. Sí, y usted tiene un acento muy claro. Me gusta tu acento. Ah, gracias. De nada. Gracias, gracias. Sí, yo en mi tiempo libre también doy clases privadas en Zoom. Pero de vez en cuando, porque tengo mi trabajo como guarda de seguridad, el que te comentaba. Y entonces a veces, a veces tengo clases privadas por ahí con uno que otro estudiante que quiere practicar su, su, su habla, su español hablado. O a veces si quiere también aprender algo de gramática, ¿no? Ah, vale. Y, ¿podrías contarme algunas expresiones que se usan en Colombia? ¿Expresiones colombianas? Sí. Ah, claro. Por ejemplo, tenemos, ¿habías escuchado la expresión listo? Sí, estoy listo y soy listo. Exacto. Sí, soy listo es, es como inteligente. ¿Y estar listo? Estar listo es ready. Preparado. Preparado. También podría significar estar de acuerdo. Por ejemplo, si te digo, ¿quieres venir a mi fiesta mañana? Tú me podrías responder, listo. Listo. Sin, sin verbo, ¿no? Sí, listo. Sí, es una. Ah, vale, vale. Listo, sería ok, de acuerdo. Ah, vale. Voy a tu fiesta. Sí. Y ustedes usan dale o vale? Vale. No, aquí casi no, lo utilizamos, pero muy poco, el vale. Ah, vale. Sí, eso lo utilizan muchos en España, bastante, ¿no? Ah, sí. ¿Qué usan ustedes? Eh, en vez de vale, pues sí. Utilizamos el listo. Listo. Oh, qué bueno. Sí. ¿Y cómo se dice nice en vuestro acento? Eh, chévere. Utilizamos mucho la expresión chévere. Chévere. Bacano. Chévere. Bacano. Sí. ¿Cómo se escribe? Se escribe con B corta y C, bacano. Eh, B de palantia, ¿no? Sí, la B corta o V. O la B de vaca, que llamamos. La B corta o V. Sí. Eh, vale. Pues, ¿qué haces en tu tipo? Tenemos también, por ejemplo, palabras como avión. Ese chico es un avión. Es decir, ese chico es muy listo. ¿Avión? Sí. Sí. Ese chico es muy avispado. Significa también que es muy listo, muy inteligente. Tenemos también, por ejemplo, palabras como chiviado. 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 Sí, es algo que es de poco valor o falso. O falso. Ah, vale. Por ejemplo, un dólar chiviado es un dólar adulterado, ¿no? Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí. Creo que hay un problema de conexión. Ok. Tenemos también desparche. 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 ¿Qué significa? Desparche es no tener nada productivo para hacer. No tener nada productivo para hacer. Sí. Creo que lo he entendido. Eso significa desparche. Por ejemplo, estoy desparchado. No tengo nada productivo para hacer. Es estar desparchado. Desparche. Sí. Y el parche. El parche es su grupo de amigos. Parche. Ah, parche. Parcero. ¿Habías escuchado esa palabra parcero? No. Parcero es amigo. Amigo. Sí, por ejemplo, yo te podría preguntar, ¿cuál es tu mejor parcero? ¿Cuál es tu mejor amigo? Parcero. 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 Entonces tenemos parcero, listo, chévere. Chévere es muy venezolano. Y colombiano también. Parcero tiene dos significados, ¿no? Amigo y listo. Pues yo solo lo conozco como amigo. No, listo es, listo es, ok, o estar de acuerdo, ¿no? Ah, sí, sí. O vale, ¿no? Vale, estoy de acuerdo. Tenemos chévere, que es cool, nice, ok. Chévere, nice. Sí. Sí. Tenemos, ¿cuál otro? ¿Cuál fue el que te dije? Parcero. Ah, chibiado. 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 Es difícil de pronunciar, ¿no? De pronunciar. Chibiado. Chibiado. Algo falso. Chibiado. Falso. 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 Pero estamos hablando de cosas, ¿no? Por ejemplo, un billete falso. It's not original. No, sí, sí. Falso, no original. No original. No original. Sí. Por ejemplo, este móvil es chibiado. Chibiado. Exacto, exacto. No es original. Es una imitación. Podría ser imitación. Chibiado. Esta palabra se usa en otras partes de América Latina. Chibiado o chévere, listo, parcero. Este parcero es muy colombiano. El listo también. Este sí lo sé que lo utilizan en países como Venezuela. Ah, vale. Y los otros, no, no estoy muy seguro. ¿Cuál era el otro que? Ah, avión. 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 Una persona, también podría ser una personalista, muy inteligente. También podría ser una persona que se aprovecha de la ingenuidad de las demás personas. ¿Sí? Sí. Y hay una palabra como tío y hui en Colombia. ¿Tío? Tío y hui, hui. Como tío y hui en español. No, ese tío es muy español. ¿Y hay palabra parecida de esa en Colombia? ¿De tío? Podría ser parcero. Pero esto es muy informal, ¿no? Esta palabra es muy informal. Parcero. Sí, estas palabras son muy informales, ¿no? Vale. El tío es muy español. Muy español, tío. ¿Qué tío? Ah, el desparche. Desparche. Estar desparchado. Desparche, ¿no? Eso es no, no tener algo productivo para hacer. No tener algo productivo para hacer. Puede ser, sí, productivo. Alguna distracción. Por ejemplo, hoy que estás descansando. No tienes nada que hacer. No tienes a dónde ir. Hay una expresión parecida de desparche en España. Sí, ¿cuál es? No da palo al agua o algo así. ¿No da palo al agua? Sí. No, no, no la había escuchado. No tienen el mismo significado. No da palo al agua. Que no trabaja. Ah, que no trabaja. Sí. No trabaja o no hace algo en el trabajo. Solo se siente. Solo se sienta. Se sienta, sí. Ah. Aquí en Colombia para esa expresión tenemos esta. Mamar gallo. ¿Cómo? Mamar gallo. Mamar gallo. No hace nada. No sé qué significa. Lo mismo que me acabas de decir. Alguien que está en su trabajo y no hace nada. ¿Y qué significa el verbo mamar? Bueno. Succionar, ¿no? Por ejemplo, el bebé mama leche del seno de su mami. ¿Sí? Ah, vale. O el ternero, mama leche de la teta de la vaca. Vale. Mamar gallo. Sí. Me gusta. Ya sabes que es gallo, ¿no? Es el animal, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tenemos gallo y tenemos gallina, ¿no? Sí, gallina. Gallo para masculino y gallina para femenino. Sí. ¿Qué más tenemos por acá? Choro. Choro es ladrón. Acá en Colombia. Choro. Choro. Ladrón. 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 Por ejemplo, un choro se me ha robado mi celular. Un ladrón se me ha robado mi celular. O se me robó mi celular. Ladrón. Sí, ladrón. Choro. ¿Qué más? Biscocho. ¿Se ha escuchado la palabra bizcocho? No. Bueno, aquí tiene dos significados. Bizcocho. Bueno, es un tipo de pastel, ¿no? Un tipo de pastel. Una clase de pastel. Clase de pastel. O también podría significar una mujer. O un hombre. Muy atractivos. ¿Sí? Oh. Por ejemplo, esta mujer es bizcocha. Esta mujer es una bizcocha, sí. Ah, vale. Sí, sí. O qué bizcocho de mujer. Podrías utilizar aquí. Utilizamos sea bizcocho o bizcocha más. No importa si te estás refiriendo a un hombre o no. Si es un hombre, pues bizcocho. Si es una mujer, podrías decir qué mujer tan bizcocho. O qué mujer tan bizcocho. Ah, vale. Pues. Sí. ¿Y a qué horas te acuestas? ¿Normalmente a qué horas te acuestas? Muy tarde. ¿Después de la medianoche? Sí. Aquí tenemos otra, por ejemplo, esta. Desayunar a la crán. Es iniciar el día de mal genio. Desayunar a la crán. Entonces, iniciar el día de mal genio. De mal genio. Puede, puede significar que de mal humor. Sí, de mal genio, de mal humor. Ah, vale. De mal genio, de mal humor. Vale. Desayunar a la crán. Estar berraco. Estar berraco. De. Raco. Eso es. Estar de mal genio. Estar de mal. De mal genio, de mal humor. Hoy amanecí berraco. Hoy amanecí de mal genio, de mal humor. Ah, vale. ¿Qué más? Guambito. Guambito significa niño o guambita niña. Como muchacha y muchacho. No, pero niño. Niño. Ah, vale. Sí, sí. Guambito o guambita. Niño o niña. O hijos, ¿no? O hijo o hija. Vale. Por ejemplo, ¿cuántos guambitos tiene William? Tengo solo una guambita. ¿Qué edad tiene esa guambita? Tiene tres años. Ah, vale. ¿Y usted con quién vive, amigo? ¿Con quién vive? Vivo con mi familia. Ah, ¿y quiénes son tus familiares? ¿Tu mami, tu papi, tus hermanos? Siete. ¿Siete en total? Sí, en total. ¿Tus dos papás y... Sí, y cuatro hermanos más? Dos hermanos y dos hermanos. Ah, bien. ¿Y alguno de ellos aprende o habla español? No. ¿Ninguno? El resto aprende inglés y... Y solo yo estoy interesado en aprender español. Ah, bueno. Bien. Sí. Sí. Ok, aquí tenemos guayabo. Guayabo. Guayabo es el malestar que se siente al día siguiente, después de haber bebido alcohol. Guayabo. 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 Malestar. Al día siguiente. Siguiente. De haber bebido alcohol. De haber bebido. Bebido. Alcohol. Sí. Es como la resaca que usted siente al día siguiente. Hay una palabra parecida en España, pero la he olvidado. ¿No es resaca? Sí, sí, sí. Resaca, sí. Sí, exacto. Y aquí decimos guayabo, ¿no? Ah, sí. Es resaca. Que a veces sientes, ¿no? Como mareo. Le pones dolor de cabeza. Ah, vale. Ganas de hacer nada. Pues quiero hacerte una pregunta. Si puede. Claro, hágale. Si no la sabemos, aquí está San Google, que todo lo puede. Sí. ¿Cómo se dice? I forget that. En español. I forget that. Olvide. Sí. Olvide eso. Me olvidé de eso. Me lo... Me. Me olvidé de eso. O lo olvidé. Sí. Tengo que añadir un pronom, ¿no? ¿Un pronombre? No, pronombre. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cuál es? I forgot. Sí. Sí, podría decir. Me lo... Lo olvidé. Lo olvidé. Olvide eso. Olvide eso. Ah, vale. Eso se me olvidó. Eso se me olvidó. Do. Vale. El verbo es reflexivo, ¿no? Olvidarse. Sí, olvidarse. Ah, sí. Olvidarse de algo. O de alguien. Vale. ¿Y quiénes son tus profesores de español en la universidad? ¿Cómo? ¿Qué se...? ¿Quiénes son tus profesores en la universidad de español? Lo siento. No entiendo. ¿Quiénes son tus profesores de español en la universidad? Vale. Ahora te entiendo. Tenemos el mejor profesor. Se llama Adnan Elkab. ¿Es de tu país? Sí, sí. Es árabe, pero vivía muchos años en España. Ah, ok. ¿Vivía o vivió? Vivió. Vivió. Sí, vivió. Ah, ok. Y tenemos el otro profesor. Se llama Ali. Es de, es de jordanes también. Y tiene mucha experiencia en enseñar español. Ah, bien, bien. Tienes buenos profesores entonces. Sí, y hay una profesora, se llama Rasha, Rasha Al-Arib. ¿También? Sí, también. Sí, vivió en Partilón en muchos años. Sí, ah, bueno. Bueno, por aquí tenemos pola. Significa cerveza. Ah, sí. Cerveza. Por ejemplo, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Suhaib. 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 Sí, Suhaib. Suhaib, ok. Suhaib, vamos a tomarnos unas polas. No, no. ¿No le gusta la pola? Eh, no lo, no lo, no lo bebo. ¿No, no, no, no lo bebo? Sí, sí, no la bebo. Ah, ok. No la bebo, no, no las bebo. No bebo polas. Sí. ¿Tomas alguna? ¿Vino o qué? No. Nada. ¿Nada de alcohol? ¿Cero alcohol? Sí. Sí, cerveza sin alcohol, sí. Ah, bueno. ¿Y te gusta bailar tampoco? Bailar. Me gusta bailar. ¿Qué? Pero no sé bailar. ¿Y qué bailas? Me gusta, pero no. Dabke. Es muy árabe. Ah, es un baile árabe. Ah, sí. ¿Dabke? ¿Pero dices que no lo sabes bailar? Bailar, como, ¿cómo se dice el nombre de bailar? ¿Cómo se dice? El verbo es bailar, y el sustantivo es baile. Me gusta el baile. Me gusta bailar. Pero los bailes de otros países, no sé, como el flamenco y samba, no sé. Pero Dabke, en Jordania, se baila. ¿En Jordania se baila? Sí. En Jordania se baila. Se baila. ¿Podrías deletrearlo, por favor? En Jordania se baila. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? D. D. E. 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 De, del inglés. ¿La D, E? A, A. A, the first letter, the English alphabet. A, B, C, D, ¿sí? En español, A. A, en español, A. Sí, sí, sí. Entiendo. Lo siento. Pero, ahora, P. P. De Papá, de París. De Portugal. Sí. K. Sí. ¿Qué? Ok. ¿En inglés? K. Sí, sí, en inglés. En español, K. K, 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 K. Sí. K de karate. Sí. De, ahora, E. La E. La E, del inglés. Sí. ¿La E? Sí. ¿Esa? No, del inglés también. Ah. ¿Esa? Sí. Perfecto. Ah. Ok. Le toca que repase el alfabeto español, ¿no? Estás confundiendo las... Algunas letras, ¿no? Mi amigo, William. ¿Tu amigo? Sí, mi amigo. Mi amigo. ¿Qué es su nombre? William. William de Colombia. Hola, William. ¿Qué más? Bien. En inglés, por favor. No digo español. No español. Sí. No, no, no. No español, por favor. You're giving me a hell of a start. Aprende español. Ok. Can we, can we, can we. See you guys. Él no sé hablar español. Está hablando contigo inglés. Ah, sí. Él no sé o él no sabe. Él no sabe. Lo siento. Él no sabe. Ah, ok. Entonces, ¿cómo es esta letra? ¿Cómo se pronuncia esta letra en español? A. Esa es la A. ¿Y esta? I. Esa. O. U. E. Ah, bueno. Ahí la sabes. A, I, O, U, E. Sí, pero. Esta es la K, ¿no? La K. Sí, K. Y esta. Q. Esa. J. J. Y esta otra que. G. Ah, bueno. Sí la sabes. Y esta. Che. Como sonido. La Che. La Che de China. Sí, de China. Sí. Ah, bueno, ¿no? Sí, sí. Sí, hay veces que es difícil, ¿no? No. Se confunde. Sobre todo la A con la E en inglés. O la I con la E. Sí. Por ejemplo, mucha gente pronuncia esto. Mi. ¿No? Sí. Y es me. Me, me. En español, me, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aprender español es más fácil que el inglés. Sí, es. La pronunciación. ¿Cómo te fue con la, estudiando la pronunciación? Es fácil. Es más fácil aprender la pronunciación en español que en inglés. Sí, sí, muchísimo. Sí. Porque en inglés, en español, se escribe tal cual, se pronuncia tal cual se escribe. Ah, sí, tienes ratón. Ah, sí, tienes ratón. Es diferente del inglés, que la mayor parte de las palabras se escriben de una forma y se pronuncian de la, de otra, ¿no? Ah, sí, tienes ratón. Ah, sí, tengo mucho tiempo aprendiendo inglés, pero no tengo, no tengo buen nivel en inglés. Está mejor tu nivel de español, ¿sí? Sí, hablo español mejor que, mejor que el inglés. ¿Y practicas más tu español? Sí. Sí, ahí, ¿qué sabes tú de Colombia? ¿Cómo? ¿Qué sabes sobre Colombia? Nada, de verdad, pero me gustan algunos futbolistas. ¿Como cuáles? James Rodríguez, ¿no? Ah, James Rodríguez. Sí, James. ¿Cuál otro? Falcao. Falcao. Este... Es muy famoso, Falcao. Sí, se lesionó esta semana. Sí, y... Hay otro jugador. ¿Cuadrado? Cuadrado, sí. Cuadrado. Sí. Ese ahorita está jugando para Italia, creo, ¿no? Sí. Un equipo italiano. Ah, pero ¿te gusta el fútbol, Arto? Sí. ¿Estás viendo las eliminatorias para el Mundial del otro año? ¿Cómo? ¿Estás viendo las eliminatorias para el Mundial del otro año? No sé, no sé qué quieres decir, pero creo que quieres decir que Colombia, no sé, ¿puedes repetir? Estos días están jugando las eliminatorias, los equipos de fútbol, ¿no? Para ir al Mundial el otro año. Sí, pero no sigo, no sigo las... ¿Los partidos? Sí, sí, los partidos. No los sigo. Porque no me importan. Ah, no, no, no te importa, pero igual cuando están en pleno Mundial, ¿sí te gusta ver los partidos o tampoco? Me gusta Argentina. ¿Te gusta la selección argentina? Sí, la selección de Argentina. Y también el Uruguay. Ah, la selección de Uruguay. Sí. Y tenemos el otro... ¿Brasil? ¿Te gusta Brasil? ¿Cómo juega Brasil? No, no, no. Es el rival de la Argentina, ¿no? Ah, sí, claro. Pero, ¿qué jugador te gusta más? ¿Te gusta Ronaldo o Messi? ¿Cómo juega? Messi. Ah, ¿te gusta más cómo juega Messi? Sí, ¿dónde juega Messi? Bueno, ¿sabes dónde está Colombia ubicada? No. ¿En Sudamérica? En el sur de América. Sí, en el sur de... En el sur de América, en Sudamérica. Sí. En el sur de América. Pues, cuéntame sobre Colombia. A ver, Colombia está ubicada en Sudamérica, o al sur de América, del continente americano. Y somos 50 millones de habitantes, más o menos. Nuestro idioma nativo es el español. La capital de Colombia, la capital de Colombia es Bogotá. ¿Cómo? La capital de Colombia es Bogotá. Escríbala, por favor. Bogotá. Bogotá, 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 Bogotá. Es acá, acá donde yo vivo, acá en Bogotá vivo. Y Bogotá tiene alrededor de 8, 8 millones de habitantes. ¿Cuánto? 8 millones de habitantes. Sí. Solo en la capital. Sí, es la capital y acá vemos 8 millones de habitantes. En total. En Colombia, 50 millones. Ah, vale. ¿Y su país cuántos habitantes? 8 millones. ¿En total? En total. Ah, es pequeño tu país. Sí, sí, muy pequeño. Es pequeño. Es un país pobre. Colombia también es un país pobre. Y no sé, pero la situación aquí es muy mala y no hay oportunidades de trabajo o empleo. Sí, aquí también hay, ahorita con la pandemia hay casi 3 millones de personas sin trabajo en todo el país. Ah, bastante gente. ¿Hay buena agricultura en tu país? ¿Hay agricultura? Sí, sí, hay. Ah, bueno. ¿Y estás lejos del campo? ¿Dónde vives? ¿Estás lejos del campo? Yo vivo en una ciudad, en una ciudad donde hay gente que, ¿cómo se dice? Que planta, 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 planta y. ¿Cultiva? Sí, sí, sí. Cultiva comida, por ejemplo. Sí. Hay gente planta aquí. ¿Campesinos? Sí. O agricultores o granjeros. Granjeros, sí. Granjeros. Granjeros. Hay mucha gente aquí que trabaja como granjeros y tienen tierras para plantar. Ah, tierra, tierra. Tierra, sí. Sí, la palabra. Tienen mucha tierra. Tierra. ¿No tiene plural? Podría sí, podríamos decir muchas tierras. Sí, podría decir, por ejemplo, mi papá tiene muchas tierras. Es decir, tiene gran extensión de tierra. Sí. Podría decir, hay gente que tiene mucha tierra para cultivar o hay gente que tiene muchas tierras para cultivar. No podemos decir plantar, ¿no? Plantar como cultivar. Cultivar, plantar, claro. Tiene el mismo significado. Sí, tiene ese significado. O también, por ejemplo, mañana voy a plantar un árbol, lo voy a sembrar un árbol. Pero en agricultura, si hablamos de comida, es cultivar, ¿no? Más que cultivar. Cultivar, vale. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más sobre Colombia? Y a ver qué, nuestro idioma nativo es el español. Ahí, por ejemplo, hay grupos indígenas, ¿no? Que hablan otros dialectos, hablan dialectos. Hay muchos indígenas. ¿Dónde te gusta ir? ¿En las vacaciones? Me gusta ir a otro departamento. Yo no soy de acá, de Bogotá. Soy de otro departamento. Entonces, me gusta ir a visitar la familia. Ir a distintas fincas o granjas. Aquí le decimos fincas. A visitar la familia. A los pueblos. Qué chévere, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho el campo. Sí. Y... ¿Has viajado alguna vez? ¿A dónde? ¿Algún país o...? No, no. Nunca he viajado al exterior. Al otro país, no. No, no. Sería bueno. Tengo una hermana que vive en Francia. De pronto, dentro de unos par de años, de pronto sería bueno ir a visitarla. Sí. ¿Y usted? ¿Ha estado en algún país? ¿Ha viajado a algún país? Tengo... Quiero viajar a España, como te dije. Pero cuando termine mis estudios aquí en Honduras. Ok. Ah, bueno. Pero este año ya terminas, ¿no? Y el otro año, ¿qué vas a hacer entonces? El año siguiente voy a ir, si Dios quiere. ¿A España? Sí. ¿Tienes familia en España o amigos? Amigos, sí, pero familia... Mi familia está aquí, Jordania. Y tengo un tío... Está en... ¿Cómo se dice? Hingaria. Hingaria en español, no sé. ¿Dónde? Hingaria. Hingaria. Ah, ¿Hungria? Hungria, sí. Hungria. Hungria. ¿Cómo es que se llama? ¿Hungria? No. ¿Cómo es que se dice en inglés? Se me olvidó. Hungría. ¿Hungria? Hungría, sí. Él vive con su esposa en Budavest. ¿Podavest? ¿Es que la capital húngara? Sí. Ah, ¿Budapest? Budavest. Ah, sí, es la capital de Hungría, la capital húngara. ¿Y también le gustaría ir allí, a Hungría? No, a mí no me gusta viajar ahí. ¿Por qué? O allá, ¿no? Tenemos que decir allá. Sí, allá. Hungary, en inglés. Hungary. Hungary. No sé cómo se pronuncia, pero creo que sí. Hungary. Hungary. Esa O suena como una O, ¿no? Hungary. Hungary. Dice aquí Google. Hungary. Hungary. Hungary, y en español, Hungría, con H, Hungría. Hungría es más bella, ¿no? Hungría, más bonito. Sí, suena más bonito a Hungría que Hungary. O sea que, ¿en Hungría qué idioma se habla? No sé cuál es el idioma, pero es un idioma muy difícil de aprender. Húngaro. 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 Sí, ese es el idioma y la nacionalidad también es húngaro. O sea, el mismo, la misma palabra para el idioma y la nacionalidad. Sí, tengo un amigo húngaro, tengo, mi novia es húngara. Es un bizcocho de mujer, es un bizcocho de mujer. Un bizcocho. ¿Sí acuerdas el significado de bizcocho? No sé. ¿Ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó? Sí. Aquí está, ¿dónde es que está? Ah, véanla acá, mírenla acá, bizcocho. Una mujer o un hombre muy atractivo, atractiva. Mi novia húngara es una, es un bizcocho o es una bizcocho. Es una mujer muy linda, muy atractiva. Ah, vale. Mi mujer es un bizcocho, ¿no? Es un bizcocho. Mi mujer es un bizcocho. Sí. Cuando vayas a la universidad y hables con tus compañeros de clase de español, puedes enseñarles eso. ¿Tienes mujeres también, claro, en la clase de español contigo? Sí, pero las chicas de mi clase no están aprendiendo. No están, ¿estudian pero no aprenden? Sí. ¿Estudian pero no practican? No practican ni memorizan. No, entonces, ¿qué aprenden? ¿Solo gramática? Solo la gramática y la... ¿Escritura? La literatura y algo así. Es difícil aprender así si no quieres hablar, ¿no? Sí. Solo vas a aprender de gramática, pero no la vas a poner en práctica, hablando ni... Lo más aburrido de los idiomas es la gramática, estudiar gramática. Sí, la gramática es un poco complicado. Sí, a veces hay unos temas muy complicados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué uso acá? ¿Era o fue? ¿Estuve o estaba? Sí, tienes razón. Cambiando el subjuntivo. El modo de subjuntivo es muy complicado. Sí. Ah, otro por aquí. Es una mamera. Estudiar gramática es una mamera. Estudiar gramática es una mamera. Entonces, esta mamera viene aquí de este verbo mamar. Sí. Mamar. Entonces, esto sería, estudiar gramática es aburrido. Estudiar gramática es aburrido. Es canson. Pues, mamera se usa mucho en mamar y mamera. Se usa mucho en Colombia. Sí, eso lo utilizamos harto en Colombia. Sí. Sí. Y como en España le gusta la palabra leche. Eres la leche, William. Ah, sí. ¿Y qué significa ser leche? You are the best. ¿Cómo? You are the best. Ah, tú eres el mejor. Tú eres el mejor. Sí, tú eres el mejor, William. Bueno, gracias. De nada. ¿Estás casado? No, no estoy casado, pero vivo con una chica. Aquí en Colombia le llamamos unión libre, uní, uní, un, libre. Cuando vives con alguien, con tu pareja, pero no eres casado. Vivo en unión libre. Vivo en unión libre. Yo podría decir esto. Vivo en unión libre. En unión libre. Sí, eso es vivir con alguien, pero no estar casado. Ah, vale. Sí. Pues, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Vas al gimnasio o algo así? Como te digo, en mi tiempo libre, doy clases de español en Zoom. Clases privadas, o sea, clases pagas, ¿no? No tengo muchos estudiantes. Y salgo o... No, no voy al gimnasio. No voy al gimnasio. Y salgo o de pronto tengo que hacer alguna vuelta. Bueno, aquí tenemos otra. Hacer una vuelta. Hacer una vuelta. ¿Sí? ¿Cómo dar una cuenta? Bueno, hacer una vuelta es... Hacer algún mandado, por ejemplo. Tienes que ir al banco a pagar una factura, ¿no? Una cuenta. Tienes que ir a comprar algo, a un almacén. ¿Sí? No es el mismo en español. En inglés es... ¿Sí? Hacer una vuelta. Sí. Hacer una vuelta. Tengo que ir a hacer una vuelta. Por ejemplo, tengo que ir al banco. Por ejemplo, mañana tengo que ir a hacer una vuelta al banco. Es decir, tengo que ir al banco a hacer algo, ¿sí? A consignar dinero, a retirar dinero, a pagar alguna factura. ¿Sí? Pues. Y dar una vuelta, dar una vuelta, podría ser salir a la calle, ¿sí? Salir a la calle. Por ejemplo, vamos a dar una vuelta, entonces salir a la calle, ¿no? A caminar, podría ser, ¿no? A comer algo. Vale. A un centro comercial. Vamos a darnos una vuelta al centro comercial. Vamos a caminar, nos comemos un helado en el centro comercial. Vamos a dar una vuelta al centro comercial y de paso compramos una chaqueta. Ah, vale. Sí. Sí, sí, sí. Más rato puedes ver este video en, en, yo mis videos los subo en, a Facebook. ¿Cómo? ¿Te has visto los videos en Facebook? ¿Cuál? Yo tengo muchos videos en Facebook y también tengo videos en, en, en YouTube. Eh, no sé, eh, dame, dame el nombre de tu canal. Se llama Learn and Practice Spanish with William. Ese es mi canal en YouTube. En YouTube. Sí. Dame un rato. La voy a buscar. Ok, dame un momento, ¿listo? Dame un momento. Dame un momento, lo siento. Sí, sí. Porque si, si es dame un rato, entonces es mucho tiempo. Ah, vale. Por ejemplo, dame, dame, dame un rato y te llamo cuando llegue a mi casa. Eso podría ser dentro de media hora, una hora. Dame un momento o podría ser un minuto, cinco, diez, cinco segundos, ¿no? Un tiempo más corto. Ah, vale. Practice Spanish with William, ¿no? Learn and Practice Spanish with William. Sí. Ahora, ¿cómo se dice subscribe en español? Ah. Me he suscrito. Me he suscrito. Me he suscrito. Me he suscrito. Sí, me he, si vas a utilizar el... El auxiliar. A ver. Me he suscrito. O me suscribí, si solo vas a utilizar el pasado simple. Ah, gracias por la suscripción. Ah, y también subo los videos a Facebook, ¿no? En Facebook. Tengo también la página Facebook. Sí, creo que estoy en el grupo. Ah, sí. Pero tengo una página también donde solo subo estos videos. Dame un momento. Dame un momento. Lleer. And Practice. En Facebook se llama... Ya está, se me olvidó. Creo que es el mismo. Nombre. Ah, Practice Spanish with William. Sí, en Facebook. Sí. La de un... La de me gusta. La de un me gusta, ¿no? ¿La qué? La de me gusta. La de me gusta. I give it like. Ah, le di. Le di me gusta. Le di. Le di me gusta. Sí, di. Le di me gusta. Es el pasado simple del verbo dar. Yo di. Yo di un regalo. Le di. Por ejemplo, le di un regalo a María. Le di un me gusta a su video. Le di un me gusta a su foto. Le di. Vale. Le di una lección de inglés a Peter. Sí. Qué bueno. Le di 20 mil dólares dólares a mi padre. ¿Y tus papis? ¿Qué hacen tus papis? Mi madre no trabaja y mi padre es militar. Ah, ¿pensionado o retirado? No. Todavía está trabajando. Ah, ¿todavía está activo? Sí, activo. Activo. Pero, ¿cuántos años dura la carrera militar para que te pensiones en tu país? Él tiene un rango muy alto en el militar. Ah, un rango. Él tiene un rango militar muy alto. Es que general, coronel. Algo como eso. Ah, bien. Aquí, aquí en Colombia, si estás en las fuerzas militares, estoy hablando de fuerzas militares, ejército, policía, fuerza aérea, armada. ¿Te puedes retirar pensionado a los 25 años de servicio? ¿25? Sí, a los 25, cuando ya tengas 25 años de servicio. Ah, vale. Puedes pensionar, ya te pensionas. Es muchos años, ¿no? Sí, son muchos años. Son muchos años, sí. Sí. ¿Y a usted no le gustó la carrera militar? La mayoría de la gente cree en militar porque no hay, no hay otra opción. Sí. ¿Y a usted no le gustó esa carrera? A mí me gusta, pero, si no, si no hay, ¿cómo se dice? Find en español. ¿Si no encuentro? Encontrar, sí. Si no he, si no he encontrado un trabajo, voy al ejército. Ah, si no encuentro un trabajo, voy al ejército. Si no he encontrado un trabajo. Ah, bueno, y, y para qué, o sea, vas a, ¿cuánto tiempo te estás poniendo para encontrar un trabajo? ¿El otro año, por ejemplo? No. Tengo que buscar. Por eso, pero ¿cuánto tiempo te vas a dar para encontrar un trabajo? Digamos, si, si, si a diciembre del otro año no encuentras un trabajo, digamos, te metes al ejército, te vas para el ejército. ¿Cuánto tiempo te vas a dar para encontrar un trabajo? Casi tres años. Ah, ¿vas a esperar tres años? Sí. Uh, en tres años yo creo que ya has conseguido un trabajo en España. Ah, o en tu país. Ojalá. Tú quieres enseñar españoles en tu país, ¿no? Sí, en mi país, porque sería, sería chévere, ¿no? Sería chévere. Ah, bueno, mire, ahí estás poniendo en práctica estas expresiones idiomáticas aquí. ¡Chévere! Sí. Sería chévere, sería bacano. Sería chévere. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 21 años. Ah, estás muy joven. Yo tengo 43 años. Tengo 43. Sí, eres jovenito, ¿no? Jovencito. Eres jovencito. Jovencito. Sí. Sí, sí, todavía estoy jovencito. Vale. Todavía estoy jovencito. ¿Y ya cenó, amigo? Sí. ¿Ya cenaste? ¿Ya comiste la cena? Sí. ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la comida? Una de las comidas más tradicionales de tu país. Ah, el plato, el plato principal en Jordania es mensaf. ¿Menso? El mensaf. Ah, ¿y qué lleva el menso? ¿Qué ingredientes lleva? Consiste en arroz y... ¿Cómo se dice? ¿Yogur? ¿Yogur en español? Ah, yogur. Es el mismo yogur. Sí, yogur. Y... ¿Cómo se dice? ¿Lam? ¿Lam. ¿Cordero? Cordero, sí. Cordero. Cordero. ¿Lam? Cordero. Consiste en lamb, en cordero y yogur y arroz. Ah, bueno. Y... ¿Y el cordero? ¿Pero cómo hacen el cordero? ¿Lo fritan? ¿Lo asan? ¿Lo cocinan? Lo cocinan. Ah, lo cocinan. Sí. Tienes que buscarlo. El mensaf. ¿Cómo es? Deletrealo. M. 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 A. 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 N. N. A. C. S. A. C. F. 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 Ah, sí. Aquí está. Mansaf. Por aquí lo estoy mirando aquí. Delicioso, ¿no? Este plato se ha considerado de forma tradicional como un plato servido colectivamente en una gran fuente plana. Mansaf, es un plato tradicional de la cocina jordana. Sí. Sí. Mansaf, es un plato tradicional de la cocina jordana. Gastronomía de Siria y cocina turca. Debes probarlo, ¿no? Sí, sí. Va a tocar ir a Jordania a probar el mansaf. Cuando vengas a Jordania, te invito. Ah, ok. Me gastas. Otra palabra aquí que utilizamos. Gastar. 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 Gastar tiene, aquí tiene varios significados, pero dos de los cuales más usamos. Es, eh, gastar significa tu spend, ¿no? Gastar. Tu spend, sí. Sí, tu spend. Tu spend. Y también. Sí. Y también. Cuando vas a un restaurante con un amigo y te pagas la tasa. Ah, es gastar. Gastar, vale. Es gastar. So, voy a gastarte el almuerzo. That means you don't have to pay for the lunch. I'm going to pay for you. Te voy a invitar a mi casa. Ah, gracias. O también tenemos que gastar, por ejemplo, me gasto 30 minutos de ir de mi casa a mi trabajo. Ah, vale. Eso sería como gastar, entonces sería me tardar, ¿no? Me gasto o me tardo. Podemos decir tardar también. Sí, me tardo, ¿no? Pero ya conjugado. Sí, me gasto o me tardo. 30 minutos de ir de mi casa a mi trabajo. Sí, me gasto o me tardo 30 minutos de ir de mi casa a mi trabajo. Sí, vale. Me gasto. Ah, bueno, entonces me gastarías me gastarías un mansap. ¿Y en su casa lo saben preparar? ¿Su mami lo sabe preparar? Sí, mi madre es profesional. Profesional. ¿Cómo se dice? Profesional. ¿Cómo se dice profesional en español? Sí, profesional. Profesional en el mansap. Ah, sí, ah, bueno. Sí. Ella lo preparo muy bien. Ella, ella lo prepara muy bien. Yo lo preparo, ella lo prepara. Sí, sí, sí. Lo siento. Ah, tranquilo. Es que me duele la, me duele la cabeza. ¿Y por qué? ¿Mucho español? Mucho español. Mucho español. Ok. Ah, también tenemos fresco. Fresco. Pero venga, venga. Este fresco es con, no recuerdo si es con zeta o con, o con ese. Fresco, fresco o fresco. Es que el español es complicado, ¿no? Por una letra el significado cambia totalmente de algunas palabras. Fresco. Fresco means cool, ¿no? Sí. Sí. Sí está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí. Fresco podría significar relax. Relax. Fresco. Relax. Podría significar calm down. ¿Sí? Sí. Podría significar cool. Sí. Sí. Eso podría significar fresco. Fresco. Podríamos decir zumo fresco. ¿Cómo? Zumo fresco. ¿Tomo fresco? Zumo fresco, sí. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Juice. En inglés. Zumo. Ah. Jugo. Jugo o zumo, ¿no? Aquí utilizamos jugo. No sé en España si serás, lo utilizan zumo. Por ejemplo, estoy, me gusta el jugo de naranja, ¿no? Me gusta el jugo. Sí, he visto que en algunas partes dicen zumo, ¿no? Aquí decimos jugo. Jugo. Ah, vale. Jugo. Pero sí he visto que en algunas partes utilizan zumo en vez de jugo, ¿no? Ah, vale. Jugo. Ah, ¿saliste a la calle? Sí. ¿Y dónde vas? Tenía que, tenía que, ¿cómo se dice? Tenía que cerrar la puerta. Ah. ¿Tenía la puerta cerrada, abierta? ¿Tenías la puerta abierta? Sí, sí, estaba abierta. Ah, está abierta. Bien. Hoy es muy, hace frío, muy frío. Ah, sí, hace mucho frío. Mucho frío, sí. Mucho frío. Mucho frío. Hace mucho frío. Sí. Jugo de naranja. Jugo de naranja. jugo de naranja. En algunas partes he visto que utilizan zumo, ¿no? Zumo. Zumo. En España. Sí, como que en España, ¿no? También tenemos zumo, ¿no? Es una clase de lucha oriental, zumo. No sé. Sí, creo que sí, pero me parece que es con S. ¿Qué es con S? Es una técnica de lucha que utilizan los, los orientales. Una clase de deporte, ¿no? Es una clase de deporte, pero se escribe con S. Con S. Con S. Zumo. Sí. Zumo. Sí, sí, ahora. Sí, el zumo, el zumo o lucha zumo. Sí, es un deporte de combate. Los luchadores, ¿no? Los luchadores, o rikishi, se enfrentan con el objetivo de lanzar su rival al suelo. Ah, vale. Y se ha visto, los luchadores de zumo son acuerpados, son gordos, grandes. Sí, en China o Japón. Exacto, sí, eso lo practican en esos países. Sí. Entonces, ¿sí ves la diferencia entre zumo con Z y zumo con S? Zumo con S, sí, sí, sí. Zumo y zumo. Zumo y zumo. O sea que usted, usted sí tiene un acento español porque sus profesores han vivido bastante en España. Ah, sí, tienen el acento de España. Sí, pronuncian mucho la Z. Sí. Ellos dicen zorro, nosotros decimos zorro. Ellos dicen zumo y nosotros decimos zumo. O sea, vale, sumo. Sumo. cinco y diez de la tarde en Colombia, entonces allá son las que doce y diez de la medianoche. Doce. Las, las doce y cinco y diez minutos. Ah, bueno, tenemos entonces cuántas horas? Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, siete horas de diferencia. Sí. Siete horas de diferencia. Siete. Ahora, siete o siete. Sí, siete horas. Muchas horas, no? Bueno, léame este número. Amar, cómo estamos de números? Léame ese número. No sé. No, no. Y este tampoco? No sé, no sé, no sé. Tampoco? No sé decir los números. Y este? Doce. Bueno, el doce, sí. Sí. Ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Sí. Mil doscientos cincuenta y cinco. Ah, más complicado. Qué difícil. Mil doscientos cincuenta y cinco. Sí. Los voy a aprender pronto. Sí, sí. Entonces, de números y estas. Un poco. Los números son muy importantes. Ah, bueno, aquí tenemos otra expresión. Estar grave. Estar grave. Grave. Qué significa? Podría ser estar mal, no? Estar mal. Sí. De qué lado? Cómo? De qué lado mal? Por ejemplo, entonces podría ser esta oración. Estás. Estás mal con los números, no? Estás grave con los números. Estás grave. Grave. Grave con los números. Números. Dónde lleva tilde la palabra números? En la U. En la U. Números. Dónde? En la U. Estás grave con los números. Es decir, estás mal con los números. Tienes que estudiar más los números. Muy grave, no? Sí. Otra, 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 otra forma en que la, pues otro contexto en que podías, podíamos utilizar la palabra grave. Por ejemplo, mi amigo está grave, muy grave en el hospital, en el hospital. Sí. Que está enfermo. Está muy enfermo. Sí, muy enfermo. Sí, entonces sería enfermo. Mi amigo está muy enfermo. Mi amigo está muy grave en el hospital. Muchas gracias. Sí. Bueno, mi amigo, tengo que ir a hacer la comida, a preparar la comida, porque mi mujer está trabajando. Listo? Vale, vale, vale. Encantado de conocerte, Willy. Ah, listo, 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 bien. Gracias. Ok, nos vemos, no? Ah, sí, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Más, más tarde puedes ver este video en Facebook. Ah, vale. No hay problema? No, no, no. Ah, listo. Listo mismo. Bueno, chao, cuídate, ya está en una nueva oportunidad, que sigas aprendiendo mucho y practicando mucho tu español. Muchas gracias. Bye, bye. Bueno, chao, hasta la vista. Hasta la vista.